En la parte, en la zona lumbar, en espalda baja, correcto, y bueno, quedaría fuera de los partidos de la ficha tributaria. Y considerando a ver si es que la recuperación es anticipada y lo podemos sendernos en dos semanas, supongamos que algo pueda pasar, también es una para considerable para un jugador en la posición y un jugador tan desequilibrante como André Carrillo para la selección, ¿no? La fricción, la zona no es muy sencilla. Sí, claro. No, no, para nada. La zona no es muy sencilla. No, el tratamiento de ese tipo de lesiones es bastante complicado, en realidad. Bueno, pongo acá la mano dura y sí, es... No, porque, a ver, me imagino... Hablar de fractura es fractura. No, a ver, no soy experto en el tema, pero me imagino que tiene que ver mucho con la inmovilización de la zona y obviamente no es un lugar en donde se puede enyesar ni nada, o sea, es bastante complicado, me da la sensación el tema de la rehabilitación y en realidad cuatro semanas, cuando se habla de este tipo de lesiones, que es una fractura en una zona bastante complicada... Estás hablando de cuatro semanas, fíjate. No es tanto tiempo para uno, o sea, para este tipo de lesión no es tanto tiempo, o sea, para Perú... Hay que ver el grado de la fractura, ¿no? O sea, para Perú con la urgencia que tiene es perderlo para la fecha triple, pero en realidad el tiempo no me parece tanto. Es septiembre de la semana, del 20 al 26, ¿ok? Tenemos una, del 27 al 3 es otra, y el partido es el 7. Sí, claro. No llega ni siquiera a 12, con ajusta a dos semanas y media. Sí, no, no, muy difícil, es muy difícil. Complicado, complicado, la verdad. Además, tengo entendido que la lista sale el viernes. Sí, claro, el viernes. La lista sale el viernes. Ahí nos vamos a enterar con mayor claridad. Qué valor de cabeza, el mejor hombre. ¿Puede ser? Sí, el hombre más desequilibrante de Perú, el hombre que ha sido más importante, trascendental, y que además es esa carta bajo la manga que tiene Ricardo Areca, porque antes de los últimos partidos vino haciendo goles. Qué honor de cabeza. Y es más o menos que el conductor del equipo. Ahora, bueno, lamentablemente, en el fútbol hay que ver las opciones rápidas, ¿no? Hay que ver, hay que mirar quién es o quién podría ser ese reemplazo. Nos rompeamos la cabeza en la Copa América pensando quién podía ser el reemplazo de André Carrillo. O sea, rey muerto o rey puesto. Por ahora, a ver, no creo que Ricardo Areca se siente a ver, bueno, vamos a esperar, qué pena lo de André. No, tiene que reaccionar cuanto antes, pero, o sea... No, tiene que reaccionar cuanto antes, pero, o sea... No, tiene que reaccionar cuanto antes, pero, o sea... No, tiene que reaccionar cuanto antes, pero, o sea... No, tiene que reaccionar cuanto antes, pero, o sea...